La isla de Chipre, independiente desde 1959 y constituida en República en el ámbito de la Commonwealth, tiene una población aproximada de 639.000 habitantes, de los cuales más de medio millón son de origen griego y unos 100.000 de origen y lengua turcos. Las dos comunidades se han enfrentado repetidas veces a lo largo de estos años, siendo los griegos partidarios de la enosis, esto es, de la unión con Grecia, a la cual se han opuesto siempre los turcos con todos los recursos disponibles. Últimamente parece ser que el petróleo que se ha detectado en los márgenes de la isla ha suscitado la ambición por la posición del rico mineral por parte de los griegos y turcos. Esto, unido a las diferencias y al odio que separan a las dos comunidades, desembocaron la crisis del 15 de julio que derribó al presidente de Chipre, arzobispo Macarios. Subió al poder Nicolás Samson, que procedía de la organización terrorista EOCA, que en más de una ocasión promovió el terror entre la comunidad turca de la isla. Así las cosas, y en el curso de tan solo cuatro días, se desencadenaron los hechos que han dado origen a una de las batallas más cortas pero más duras de estos últimos años. El palacio que fue sede del arzobispo Macarios, a su vez presidente de Chipre, está hoy ennegrecido por el humo de las granadas y silencioso después del paso implacable de la muerte. Los soldados de la Guardia Nacional a la que se han unido voluntarios civiles y guerrilleros de la EOCA, patrullan, metralleta en mano, las calles de la capital de la isla. Las calles de Nicosia, después del golpe de estado que derribó al presidente Macarios, conservan todavía las huellas trágicas de la pólvora y de los cañones. Centenares de víctimas han quedado enterradas entre los escombros de los edificios destruidos. Las balas han segado, en flor, la vida de muchos de los habitantes pacíficos de la isla. Los monumentos cubiertos con tela blanca parece que quieren esconder su pétrea mirada a la tragedia que abate a la isla. Como único testigo, el cielo intensamente azul de Chipre, la isla deseada. Los medios informativos del mundo entero llegados a Nicosia recorremos los escenarios de la batalla que derribó a Macarios. Nos encontramos delante del palacio del destituido presidente Macarios a sólo tres días de la golpe militar que ha derrocado al Etnarca de la isla de Chipre. Se puede observar la resistencia que ofrecieron los soldados adictos a Macarios y los impactos de los proyectiles sobre la cúpula que durante un cierto tiempo le albergó. Soldados de la Guardia Nacional montan actualmente la guardia. Todos los medios informativos están concentrados en este momento en el centro de Nicosia y es muy posible que entre hoy y mañana, según nos han confirmado, se puede esperar algún acontecimiento, si no de tipo grandemente bélico, si al menos alguna pequeña revuelta, porque son muchos todavía los partidarios de Macarios que le apoyan después de su caída del poder. Algún soldado luce en su cinturón militar las siglas de la EOCA. El ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno, Dimitriu, nos asegura que la situación está dominada. Horas más tarde, el estruendo de las bombas desmentirían trágicamente sus palabras. El barrio turco aparece tenso en su quietud. Los habitantes de este gueto en Nicosia están temerosos porque prevén un ataque en masa a su comunidad por parte de las fuerzas que en ese momento obedecen al nuevo gobierno de Chipre. Dentro de unos minutos sonará el toque de queda. La gente, el pueblo, con un presentimiento negro en el fondo de su ser, se refugiará en su casa. Algo que es muy difícil de destruir queda flotando en el aire, el odio. El odio y la incomprensión separarán quizás todavía por mucho tiempo a los griegos y a los turcos. En el atardecer y solo unas horas antes de que estalle el drama, encontramos a un comerciante turco al que pedimos su opinión sobre el conflicto entre las dos comunidades. No se nos da la oportunidad de elegir o de parecer ser griego, aunque no tengamos nada contra esa comunidad, pero no confiamos en ellos. Desde luego nos preocupa mucho las consecuencias que va a traer todo esto. ¿Qué opina sobre el presidente? El nuevo presidente es un hombre que no se atreve a hacer confidencias a nadie. Son las horas silenciosas que anteceden al drama. Una barricada de bidones blancos, la llamada línea verde, separa los barrios donde habitan las dos comunidades. Son ahora las cinco y media de la mañana del día 20 de julio. Horas antes, noticias desconcertantes procedentes de emisoras fuera de la isla nos hacen prever un ataque del ejército regular turco hacia Chipre. Unos cañonazos anuncian el principio. La noticia se confirma. Los turcos, bajo el pretexto de proteger a la comunidad turco-chipriota de la isla, inician la invasión y el asedio de Nicosia. Dejan caer sus fuerzas de paracaidistas en las márgenes del barrio turco. En el límite de esta frontera se alza un bastión por el que tendrán que pasar los turcos si quieren dominar la capital de la isla, el Ledra Palace Hotel. Parece ser que se confirma el rumor de que son los turcos los que están invadiendo la isla con fuerzas de paracaidismo y los phantoms, los aviones americanos phantoms que sobrevuelan Nicosia en estos momentos. Cada vez son más numerosos y más continuados los impactos y los ruidos de los proyectiles que se están disparando sin duda contra algún foco de la resistencia de Macarios y también, como no, contra las actuales fuerzas gubernamentales en el poder. Vamos a intentar salir hacia lo que pudiera ser el frente de operaciones, aunque esto es muy inconcreto, pues no se sabe exactamente cuál puede ser. Son varios puntos de la ciudad, desde aquí lo podemos observar. Y estalla el combate. En breves horas los turcos rodearán el hotel. Los grecochipriotas se hacen fuertes en su interior. La orden es implacable, resistir hasta el último hombre. Si cae el Edra Hotel caerá Nicosia. Los turcos lo confirman. El asalto al Edra Hotel será su objetivo inmediato y, para ello, emplean todas sus fuerzas disponibles. Poco a poco el cerco se estrecha. Se luchan los jardines mismos del hotel. Las balas cruzan los corredores. Los morteros convierten en escombros la mayor parte de las habitaciones. Es la guerra sin cuartel. Testigos de excepción, protagonistas involuntarios, somos en este momento muchos turistas que venían a pasar sus vacaciones en este rincón del Mediterráneo Oriental y más de 100 periodistas a los que parece ser que nos retienen como rehenes. La lucha continúa por más de 48 horas. Inútilmente fuerzas de las Naciones Unidas tratan de implantar una tregua para evacuar el hotel. La respuesta de los atacantes es siempre la misma. El fuego de la metralleta, el fusil o el mortero. Hay mucha gente que cree llegada su última hora. A nuestro lado los soldados y voluntarios grecochipriotas ofrecen tenaz y heroica resistencia. Uno a uno van cayendo heridos o muertos. Han luchado por un ideal, la independencia de su padre. La batalla se hace cada vez más dura. El fuego es incesante. Comienza a faltar el agua y la comida. Han cortado la luz. La incomunicación con el mundo exterior es total. Solo nos queda esperar. Las horas parece que alargan su tiempo en el meridiano de los relojes. Son horas de tensión y de incertidumbre. Hay notas dramáticas. Hay aspectos tristes y situaciones de humor. En medio del tiroteo un matrimonio inglés juega impasiblemente las palabras cruzadas. Solo interrumpirán su juego cuando unos minutos después una ráfaga de ametralladora haga volar por los aires la mesa y el tablero de juego. Muy rara vez se interrumpe el ensordecedor e insistente ruido de las balas para dar paso a una pequeña tregua. Son los momentos en que los soldados se entregan a un corto descanso. Llevamos 12 horas y media, para ser más exacto, de intenso fuego en el Ledra Hotel, que según nos han dicho es un punto altamente estratégico, quizás el más estratégico de Nicosia, para la oposición que están poniendo los soldados grecochipriotas de la Guardia Nacional, a la invasión turca que esta mañana ha comenzado en la isla. ¿Cómo te llamas? Andreas Magnaris. ¿Perteneces a la Guardia Nacional? No, soy voluntario. ¿Y por qué este empeño en defender el Hotel Ledra? ¿Es acaso un punto estratégico? Sí, es el lugar más estratégico de la ciudad, y lo debemos defender hasta el fin. ¿Crees en la victoria? En griego se dice Nikis, ¿no? Sí, Nikis. Eso espero. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí, Cristina? Una semana. ¿Has visto los primeros momentos del golpe de estado? No he visto nada, pero he oído tiros, pompas. Has oído todo. ¿Tienes miedo en estos momentos? Sí. ¿Por qué? Estoy muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? Sí, no tengo ganas de morir. Ninguno de nosotros lo tiene, por supuesto. Pero suponemos que aquí estamos un poco a salvo, ¿no? ¿O cómo ves tú la situación? No puedo ver nada. Ver nada claro. ¿Es tu primera experiencia? Sí. Y el último. ¿La última? Sí, la última. Sí, la última. Los escombros se amontonan en las habitaciones. Reposamos nuestro cansancio en los pasillos del hotel, convertido en un gran dormitorio improvisado. Las fuerzas de las Naciones Unidas imponen al fin una corta tregua para evacuar a los civiles del hotel. Es un oficial de las fuerzas brecochipriotas que está discutiendo con sus soldados. No sabemos si para retirarse del hotel o para continuar la tregua. Las fuerzas de las Naciones Unidas están apostadas junto a nosotros, como se puede comprobar fácilmente por la imagen. Están en estos momentos recibiendo comunicados por teléfono. Desde aquí todo puede ocurrir. Pensábamos que la resistencia grecochipriota fuera menor ante el enorme contingente de soldados turcos que, unidos a las fuerzas turcochipriotas, forman unos 20.000 hombres armados, lo cual supera cerca del doble a la Guardia Nacional grecochipriota. Muchos turistas y más de 100 periodistas nos vemos obligados a abandonar aquel infierno. Carros armados con la enseña de la ONU nos protegen. Subimos a unos camiones militares que enarbolan la bandera británica. Es el éxodo del miedo y de la incertidumbre. Aún desconocemos nuestro destino. Hemos los primeros momentos de la evacuación. Un convoy al mando de un carro armado de las Naciones Unidas y nos transporta de... nos evacua del hotel donde se ha desarrollado posiblemente la batalla más dura y donde en las próximas horas seguramente se desarrollará aún si cae más fuerte. Estamos pasando por un paisaje lleno de impactos. Pues hemos estado verdaderamente en un infierno de balas de morteros durante más de 36 horas. En estos momentos nos encontramos a bordo de un camión que lleva la enseña británica, la enseña inglesa, no sabemos cuál será. Dale. Cuidado, Emilio. Venga, rueda. No sabemos cuál será exactamente ahora nuestro destino. No sabemos... A tu izquierda tienes los tanques. Todo esto que vemos en estos momentos es la línea de fuego. Poco después de nuestra marcha, el Ledra Palace Hotel cae. El cerco se ha estrechado hasta el final. Sus defensores han caído heroicamente en combate. Horas más tarde, los países en conflicto y las Naciones Unidas tratarán de implantar la paz. Pero esta guerra corta y dura ha causado ya muchas víctimas. Muchas de ellas las podemos ver en este improvisado campo de refugiados. Es una base militar inglesa al sur de la isla de Chipre. Se llama de Calía. Un nombre que jamás olvidaremos. No. 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 Rostros cansados, miradas perdidas en la incertidumbre, cuerpos agotados, corazones heridos. La batalla ha terminado, comienza una nueva paz, una paz sellada con sangre y con lágrimas. ¿Hasta cuándo?